I don't wanna be here tonight alone, trying to love you Ey, que pasa gente, soy Emi y esto es Yaka No, no es Yaka, estamos en el mundo de las botellitas Pero va a ser Yaka dentro de un momento que vamos a ir a la torrecita del infierno Y no estoy solo, estoy con un suscriptor que se llama Jonay. Hola, Jonay. Buenas. Y me va a acompañar a la Torre Infernal. Y bueno, él tiene un canal de YouTube, lo dejaré en la descripción. Y lo primero que vamos a hacer, Jonay, después hablaremos sobre ti un poquito, es equipar. Coge tú la armadura de esa que hay ahí si quieres, y yo me voy a hacer otra. Está nueva, ¿no? Puntamos... Y bueno, vamos a ver cómo va la Torre. ¿Estás preparado? Hemos nacido para esto, ¿eh? Así que... ¿Sabré hacer la ropa o no? Ahora. Ya la tengo, ya la tengo. Ok, ok. Bueno, has cogido espada y todo eso, ¿no? Sí, sí. Ok. ¡Eh! ¡Que tengo el creativo puesto! ¡Qué transfullero soy, loco! ¿Qué transfullero soy? Es un tramposo, ¿eh? Sí, sí. Totalmente, vamos. ¡Eh! ¡Que tengo armadura! ¡Su puta madre! Esto es... Esto es un no para. Vamos a llevarnos a ver si hay algo de comida. No hay nada, ¿no? Pero haz pares con esto, tío. No hay nada de comida, loco. Bueno, yo vi... Yo vi a lo loco, porque... Dota, vamos a morir. O sea, que tampoco... Dota, creas, ¿eh? Que no, ya verás. Yo por lo menos sí. Venga, Bob Esponja. Parece que me va un poquito mejor el otro día con los dos en el servidor, tío. Me iba súper mal. Vale, como el otro día no cojo piedra ni cojo nada. ¿Tú llevas piedra? ¿Tú llevas piedra? A ver... Hay que subir para arriba. Aquí llevo aquí, llevo yo. Voy a darme un pico. Pues piedra no hay mucha, ¿eh? No. Es que como el otro día estuvimos ya en la torre del infierno. No sé si verías el capítulo, pero... Si no, ahora lo vas a vivir en tu carne. Vamos a ver. ¿Tú tienes pico? Sí, sí. Ok. Lo subo yo y ahora subes tú. A ver, ¿dónde estaba la...? Ah, para allá. Madre mía, madre mía, qué tensión. Ahora a lo mejor... Grabamos un uno contra uno en LOL. Que no te lo he querido decir antes por si te negabas. Y que ahora estés obligado en directo a aceptarlo. Para que todo el mundo vea la paliza que te doy en LOL. No te creas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ya veremos, ya veremos. Tengo un poder oculto. Que no he mostrado a nadie. Ojo. Ya empieza aquí. Eh, pues no hay mucha gente, ¿eh? No hay nadie, de hecho. Ah, es que vine y puse esto como una feria. Para que no salieran bichos. ¿Esto qué es, tío? Hombre. Me gasté todo lo que tenía para hacer... Ojo. Ojo. O sea, antorcha. Aquí ya no hay antorcha. O sea, que... Aquí ya hay gente. Aquí ya hay gente. No, pero... Pero sí, rompen la antorcha la única que tenemos. Aquí está sin querer. Eh, eh, eh. ¡Shoo! Esto es Jackass. Bienvenidos al mundo de Jackass, chicos. Y arriba nos espera el cielo. Madre mía. Comer carne de zombie. Vamos, 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 vamos. Quedo de toque, infierno, loco. Pero... Eh, hay un zombie aquí encantado... Encantado con la antorcha. Eh, han soltado... Me ha soltado un zombie metal, loco. Ya rompí lo... Espera, no, no hay... Eh, ahora sí. ¿Ya está? ¿Esto es la torre, loco? ¿Ossidiana? Venga, aquí está el mundo de las mujeres. Te ayudo, me pica ahí. Muy loco. Te voy a comer, que no tengo corazón. Sí, ahí hay cofres. Ahí hay cofres. A mí la verdad es que este mundo no me está gustando nada, tío. Eso que desde el principio te abastezcan de diamantes... Y que en las botellas no haya nada... No sé. ¿Y esto es estrello, tío? Sí. ¿Y qué hay en los cofres? Galletas, tú. ¿Galletas, tío? ¿En serio? O sea, que subes la torre del infierno para que te den galletas. Madre mía. Y más galletas. Venga. ¿Y para qué coño quieres galletas? Habrá... 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 ¿Tú sabes lo que estoy pensando que puede pasar? Que en el Nether haya más botellas. Pues seguro que es lo que estoy pensando. Tenemos que coger esto. No, no, no. Llevamos los cofres, no. Llevamos los cofres. Aquí arramplamos con todo. Aquí arramplamos con todo. Y hay antorcha. La antorcha para casa también. Nos lo llevamos todo. Y como esto ha sido bastante corto, vamos a comprobar eso del Nether, ¿eh? ¿Te parece o qué? Para. Eso es. Cuatro cofres gratis. Bueno, ya que estamos aquí, pues... Si quieres hablar un poquito de tu canal, de ti... No sé. Me has dicho que tienes el canal abandonado, pero bueno. Siempre es un buen momento para retomarlo, ¿eh? ¿Te da vergüenza? No, no, tío. No tengo... No tengo tiempo. Te da vergüenza. Te da vergüenza. ¿Cuántas... ¿Cuántas Ocidenas llevas? Eh, pero yo porque no tengo ninguna. Si he roto. Ah, porque ahora he puesto... Tres. Ok, necesitamos... Diez, creo que era. No me acuerdo. Diez. Y así picado, así. Bueno, me va bastante bien con una persona adentro. Quería deciros también, chicos, que voy a hacer... Quiero seguramente hacer una serie en un mundo plano hardcore. Y no sé si la haré con mod o sin mod. No lo sé. Dejarme en la descripción lo que os parece. O sea, la descripción en los comentarios lo que os parece. Pero la quiero hacer, eh. Es una cabrón. Hardcore seguro. Eso es seguro. Y lo que no sé si será con mod o sin mod. ¿Y qué te parece? ¿Qué? ¿Cómo crees tú que debería...? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas llevas? Y hubo tres aquí. Siete. Yo creo... Yo creo que ya estamos, ¿eh? Un diez. Oye, toma de atrás. Por si acaso. ¿Y qué crees tú que deba ser? ¿La con mod o sin mod? ¿Cómo crees tú que le gustará más a la gente? Con mod es más difícil, ¿eh? No, si difícil va a ser. Si va a ser hardcore. Espero que en el primer episodio no muera. Porque si no... Valente mierda de serie. Ah. Te pones bajo tierra y ya está, tío. Ya está, vámonos. Desde luego... El paraíso terrenal de mujeres que me esperaba a mí en el techo de la torre. Me ha decepcionado. Muy enormemente. Con tochas, tío. Con eso. Con tochas. Toche. Qué listo, tío. Es que... Es que estoy aquí. Porque me hice todo el carbón y todas las cosas que tenía. Digo, ya no me salen más bichos. Porque creía que la torre iba a ser un poquito más grande. Pero me he dado cuenta que es una mierda. Igual que todas las botellas que he visitado. Porque la única botella que estaba bien era la del principio. Tenía un millón de diamantes. A lo mejor no hay nada en el Nether. Seguramente no va a haber nada. En el infierno. O a lo mejor sí. Quién sabe. Quién sabe. Vean lo que hay aquí, ven. ¿Dónde? Un zombie, ¿no? Tres creepers, un zombie y un esqueleto. Está por ahí. Ah, se matan solo, tío. Por en el castro. Son tremendamente inteligentes, ¿eh? Vamos acá a ver qué... A ver qué encontramos en el infierno. ¿Y aquí qué hay? Nada. Si es que... Yo estoy por venir un día en creativo y picarla entera. En serio. Porque es que... No hay nada, tío. ¿Tienes piedra ahí? Sí, sí. Vamos allá. Mi pelea continúa con las escaleras, loco. Las escaleras y con las puertas. En serio. Galletas, tío. Nos han dado. Vale. Ya que tenemos galletas las vamos a usar. ¿Vamos a esta? ¿Cuál? No sé dónde está, loco. No sé dónde está. Aquí atrás. Ah. De la lava. Venga, vamos ahí a esa. A ver qué encontramos. ¿Aquí? Pues nada, seguramente. Pues sí. Más galletas. No creo. No creo que tengan valor de ponerme más galletas. Y ahí quiero yo mujeres como mínimo. Lo que no sé yo es si tenemos piedra. Lo que no sé yo es cómo vamos a bajar. Lo que no sé yo es cómo vamos a bajar. Eso va a ser bastante complicado. Toma la piel, cara. Espera, espera. Ahí tengo, tengo. Para llegar hasta aquí por lo menos tengo. Lo que no sé yo es cómo vamos a bajar. Ah, ya sé cómo vamos a bajar. Espérate. Espérame. Espérate un tantito ahí. Ya estoy ya, eh. ¿Ya has llegado? ¿No te has matado, loco? Yo, desde que me tiré del pueblo. Espérate porque yo seguro que me maté. No, no te maté. Eso, eso, eso. Vamos a hacer más episodios tuyos, me parece a mí. Necesito a alguien que me construya escaleras. Para no morir. Deja de piedra, por. Tengo ocho. No tengo. No te extrañes. No tengo más piedra. Carajo. Me he tirado. Lo que no traemos es cubos para coger lavas. No sabes, ¿no? Eh, mira, un familia tuyo. Eh, eh, que te mando. Lo que no traemos es un cubito. Me he caído. Me he caído. Mira cómo sube. Exactamente. Pon cofres. Así somos aquí. Así somos aquí. Vamos subiendo con cofres, señoras y señores. Con cofres. Madre mía. Con cofres. Con cofres. Ahí se arrojó. Sí, pero... Madre mía. Eres un loco, ¿eh? Y ahora el tema es subir. Lo sabes, ¿no? Con cofres, tío. No, no tenemos. No, cofres que a uno. Bueno, subimos con piedra de esta. Cuidado. Ah, balada. La balada de tres. Aquí hay... ...más glowstone. No, la vamos a llevar. A ver si no vamos a hacer algo con algo. Aquí no hay na. Aquí lo que hay es lava. No, el señor cerdo. ¿Se puede usted quitar en medio? Gracias, hombre. ¿Qué? ¿Daban algo esta gente? A por ellos. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Uy, uy, uy! ¡Bukake, bukake! Esto es el parto. No dan na, ¿no? No, pero... ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cofre, no te rayes! El cofre lo detiene. Un cofre, tío. El cofre sirve para algo, tío. El señor de los cofres. Ala, más lava. Es que no tengo... No tengo a mano... Esto, tío. ¿No puedo ir poniendo glowstone por ahí? Tenemos que llevar por lo menos un cofre, tío. Un cofre, si no, tenemos que llevar... Por lo menos que haya valido para algo y... Y a donde hemos ido. Eh, ahí, eh. Y hay ni seno de este, ¿no? ¡Uuuh! A ver, a ver, a ver. ¡Uuuh! Hay un montón de lava. Y la lava y yo no somos buenas colegas. ¿Qué te parece si nos vamos y hacemos portada en Nether, tío? Tú ni nadie. ¿Sí? ¿Qué te parece? Vámonos ya. A ver. Deja un poquito de lava. Para volver con un cubito. Y... Por si lo necesitamos o algo. Ya, ya, ya. Yo y mi problema con la... Me la sube. Joder, loco. ¿No quepo o qué? ¿Soy un obeso o qué? A ver. Y ahora... Subí. Hemos traído las... Hemos cogido las de estos... En realidad para subir. O sea, ya te crees que... Aquí también, en este vídeo, estrenaremos presentación. De esa de... Al principio del vídeo. Me la ha hecho... Un colega youtuber. Pero... Muchas gracias desde aquí. Y un saludo enorme. Ya dejaré... En la descri... No, tío. Ya dejaré en la descripción su canal. Para que veáis sus pedazos de vídeo. Porque se lo curra un montón, tío. Y ese villano. También. Coño. No te podrás quejar de la escalera que esté haciendo, ¿eh? A ver si subo... ¿Puedes subir? Sí, ¿no? Si aquí... Sí, sí. Verdad. Una escalera aquí súper cutre. Sí, tú. Como yo, tampoco... Yo mis escaleras son una piedra para arriba. Ya saliaremos escaleras. Me voy a poner aquí... Parolitos. Yucastonic. Cada capítulo... Infinidad de piedras, tío. Ahí. ¿Dónde estoy yendo, tío? Me gustan todas las escaleras, ¿eh? Vale. ¿Qué? Me gustan todas las escaleras. Son escaleras profesionales. No se pueden ni subir, tío. Menos que Jaén. Menos que Jaén. A ver. Yo, es que... Eso de hacer escalera no... ¿Tú crees que habrá algo? Yo creo que no, tío. Y nos trolearán infinitamente. ¿Tenemos carbón? Necesitamos carbón, tío. ¿Cómo era para ser el... ¿Cómo era para ser el... Mechero, loco? No me acuerdo, tío. ¿Tenemos flint? Sí, yo creo que he visto uno por ahí. No. ¿Pólvora? No me lo creo, tío. ¿Y ahora qué hacemos, tío? El flint. Madre mía. ¿Pasa falta la villa, tío? ¿Flint dónde coño pueda haber, tío? ¿En qué botella pueda haber? Madre mía. Ahí no, ahí tampoco. Estamos bonitos. No hay, no hay, no hay. ¿Tiene gravilla por aquí, tío? No hay flint. Pues... No olvides de teleportar, ¿eh? Pero es que no nos podemos quedar sin ver... Si hay algo en el nether, tío. Oye, tío. ¿Pues en el pueblo? Vamos a ver. Vamos, yo creo que no, pero vamos. ¿Por mirar? Me voy a llevar un cubo. Y no tengo piedad de otra vez, tío. Por aquí. No, yo me voy a llevar madera, loco. Porque, por lo menos, he dejado aquí la auxiliana, por si nos caemos. Que podamos hacer arco después, porque si no, me da la esponja. Me voy a tener que instalar mod, tío. Para ordenar baúles. Pues, que tengo los baúles. Un coñazo, renaldo, tío. Yo creo que eso lo deberían de poner del tirón, tío. Sin mod ni mierda. Yo creo que eso no es nada tan cheto. Un baúle aquí. Voy a mirar aquí. Uh, la jata de fren. Y a mí también. A ver, ya va. Aquí tengo las comidas, ¿eh? Ahora vamos a recogerlas también. Porque si no, vamos a morir de hambre. O de las galletas. Podemos tener un millón de galletas, pero... Alimentan... Tengo la pregunta. ¿Cómo subo aquí, tío? Espérate, yo llevo madera. Es que voy a tener que recoger lava, tío. Y hacer un generador de piedra, porque si no... No, sí. Espera. Me gustan tus escaleras, ¿eh? Chondeíto con mis escaleras. O bien útiles que son. Pues no puedes subir, ¿no? Tiene que haber algún reto, ¿no? ¿O qué? ¿Qué tiene que haber algún reto? Si no... Claro. Pero el reto de esta serie son mis escaleras. Te ríe de mí, ¿eh? ¿Lo ves, tío? Mira. Ay. Sube, hijo. Sube, venga. Vete tú primero, que no tengo... Seguro que no pase hambre. Desperdiciando, desperdiciando madera como si nos sobrara, desde luego. Sí, allí tienen un... Tengo millones de árboles, pero... No me gusta talar árboles, tío. A ver. Vamos a hacer aquí... Yo creo que otro de los mods que instalaría si instalo mods va a ser el de... Sí, el de talar los árboles del tirón, tío. Mira. Vamos a por el culo el que está. ¿Para qué coño hacen las botellas así? ¿Molestan nada más? Tírate, tírate sin el aguapar. Tú tírate. Verá que bien te lo va a pasar cuando caiga. Gravilla, gravilla. Gravilla. Tenemos gravilla, sí. Ahora, el tema... El tema es que... Salga un fin. Salga un fin. Vamos a dejar a los pobres... Me dijeron que en las herrerías suele haber cofres. Y hay un cofre. Sí, hay un cofre. Tres espadas, seis de hierro, tres manzanas y siete de trigo. Vale. No, no hay mini mierda. Mira, aquí hay lava. Pues mira. Se vienen con nosotros. Pues mira, ya tenemos generador. Y ahora aquí vamos a coger esto también. Tiramos por las pasadas. Vamos, yo mire la otra vez, pero no hay ni mierda. Hay librerías para... Para entrar también. Hay algo, eh. ¿Cómo las librerías? ¿Las librerías? Ah, es verdad, pasé... Es que no traigo... No traigo hacha. Pélalas tú. Ya está. A ver. Ardeano me entonces prohibiendo la entrada a su casa. ¿En serio? ¿Me prohíbe la entrada a su casa? Bueno, aquí no hay. Ardeano ese, hombre. Ardeano ese. ¡Ea! ¡Ea! ¿Quién me está pegando, loco? ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! Por ello, por ello. ¡Pégale, pégale! ¡Pero por qué me pegan, tío! Me estaban matando a mí también. ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¿Me pegan mi colega? ¿Pero por qué no? ¿Me pegan? ¿Eh? ¿Me pegan? ¿Me pegan? ¿Me pegan por ti, no? ¿Me pegan por ti, no? ¡Ojitos verdes! ¿Eh? ¿Me pegan por ti, he dicho, no? ¡Hijo de puta! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Te juro que yo no fui, ¿eh? ¿Habrá algo...? Es que... Deberían de haber puesto más cosas, tío. Una mesa. Sí, tío. Hemos dejado el... Y aquí... El poblacho sin nada. No. Aquí no hay nada, joder. Una torcha. Y vas a la torcha. No. Bueno, vámonos. Ya tenemos lo que veníamos a buscar. Ahora el tema es subir. ¿Qué? Emi, Emi, Emi. ¿Qué tiene? Mira lo que tengo la mano. ¿De arriba? Espera aquí, por favor. ¿Qué? ¡Eh! Una escalera sin sentido, tío. Tenía que asentro, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! Madre mía. Ya tenemos una escalera sin sentido también aquí. En el mundo de las botellitas. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, tío. Y escalera no soy... ¡Ja, ja, ja, ja! A partir de hoy, proclamo que será el día que va a haber una escalera sin sentido en todas mis series, tío. En todas. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, tío. De piedra, ¿eh? No de madera, de piedra. Y gracias a ti, tío. Gracias a ti, me ha dado la idea. Oh, no, lluvia. Nos mojaremos. A ver si subo hoy. Yo no me sé el comando. Y no tengo puesto... Sí, si tiene el comando, quítale. Vamos a comer galletas, tío. Sí. Porque los... Mierda eso de hierro me han dejado sequito. A ver si se quita, eh. A ver si se quita. Ya se quita, ya. No vas. Ay. Ahí me ha. Uh, bajada de fren. Buen momento, para que te dé una bajada de fren aquí. Como mis escaleras son tan seguras... En un filo, ¿verdad? Exacto. Tío, ¿por qué no seas así? Porque... Tú eres un locuelo y yo no. Te llevan una hostia buena, ¿eh? Yo como voy a los seguros... Anda, mira los creepers. Sí, tenemos ahí visitas. Sí, mira, tenemos... Visitas. Tenemos amigos. Yo es que me da miedo porque como me ve de una bajada de fren, me voy a caer. No, sí, somos dos. Menos mal que las líneas... Las líneas rectas se me dan bien. Vete despacito. Un creeper, cuidado. ¡Bumba! ¡Toma por culo! Pensé que me caía, loco. ¿Has flotado? Me ha flotado, me ha flotado. Me ha flotado y no me ha quitado nada, pero bueno. Esto... ¿Por qué? ¿Por qué se baja? ¿Por qué se baja, tío? Sí, esto no es en mi casa, tío. ¿Puedes hacer nada, tío? Vamos, yo juraría que era por aquí. Madre, para mí. Aquí está el cofre. Nuestro cofre es calera. ¿Estás caído? ¡No! ¿Has muerto? ¡Hostia! Uy. No, no, no. Me he quedado dos corazones. Madre mía. Toma, aquí tienes manzanita. Toma, ahí hay manzana. Voy a hacer... Voy a hacer panes. Yo tengo aquí 50 galletas, tío. Bueno, aquí hay... 8 panes. Oye, te voy a coger los árboles. Bueno, yo no sé cuánto va a durar el vídeo este. Si no lo haces tú, lo hago yo. Hasta aquí una hora grabando. No sé cuánto tiempo llevaremos. Creo que vamos a ir al nether. Y vamos a parar, porque si no... Y... Me va a costar renderizarlo la vida. Oye, por los cofres... El cofre de la herrería lo podía haber descubierto antes, ¿sabes? Porque te daban tres espadas ahí ricas, ricas y con fundamentos. Bueno, tú tienes la obsidiana, ¿no? Que la rendería dos espadas. Pues venga. Sí, te concedo el honor. Y toma, el mecherito también. Para que la gente no diga... Eh, tío, eres un noob. No sabes hacer mechero. A ver si te dejo el marrón. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿aceptas el reto de LOL o no? Mira que puedes quedar en ridículo, ¿eh? Claro. ¿Lo hacemos aquí o abajo? Ya que abajo tenemos... ¿50.000 millones de espacios? Bueno, pero... No, para algo. Lo que puedes hacer es... Hacer esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? También, de verdad. Y gastan... Y gastan menos bloque, por si acaso. Parece que nos hayamos quedado cortos. Es decir, no tenemos que salir de casa. Está la noche muy mala. Sí. Lo voy a dejar aquí, va a ser. Eh, he cogido si de enero. Madre mía. Qué tensión. ¿Qué nos deparará el infierno? En algún momento... Yo quería poner esto desde el principio bien... Creo que ahora sí. Bien organizado, pero... Posible. Sí. Espera, te falta una cosita. Ya te voy. Oh, Aro. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Ahora sí es un portal. Qué nivelón. Hazlo, hazlo tú. Eres el invitado. ¿A tu lado o no me he hablado ya? Venga. ¡Tarán! Arturo. Iba a ver un draft impresionante, eh, tú. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Aquí hay carteles, eh. Happy building. Ah, que para otro lado también hay carteles. Ah, vale. Hay que entrar en las botellas. Ponte el creativo Me pongo el creativo Me pongo el creativo Ah en esto Oh lol Dice ponte el creativo para ir a las chulitas Madre mía Cuatro Tres botellas Cuatro, cinco, seis Yo creo que las vamos a ver No vamos a entrar Si tiene que haber En estas no habrá nada Pero en las otras si hay Mira eso Mira tío ¿Tú estás? Eso es lo que mira Qué guapo Y dentro de las botellas se supone que hay algo A ver Aunque yo creo que esto es un PVP Porque Si te fijas una botella es azul Y la otra es roja Pero un PVP Pues me da que si eh No sé Tú ponte aquí Yo ponte Ahí hay oro No sé es que como tampoco hemos leído los carteles Tú sabes inglés bien Venga Venga Pues venga leelo Eh si Vamos a ver Que dice Nooo Me he ido a ciudad Me lo voy para allá Ahora yo también Jue loco que mareo Jue loco que mareo Jue loco que mareo A ver pone PVP en botellas Norma Norma Se usa Puedes usar el Game Mode operativo para Entrar en las botellas WFM Eh? Dice algo de que no uses hack En el inventario Que no uses el inventario con Si Eh? Se supone que esto es un Juegos del hambre No sé Y la norma Número 1 Diviesto Bueno Buscaré información Buscaré información De lo que hay casi aquí la verdad Y Y en el próximo episodio Veremos a ver que Hay que verlo Que es lo que hacemos Te parece o que? Porque si no Este video se va a alargar demasiado Y la gente me va a decir Que lleva sin subir un millón de años Vídeo Sube ya Así que bueno Un gusto Haber estado aquí contigo Muchas gracias por Por haber venido Y Y nada Os dejamos Que veáis el video A los que lo vayáis a ver Like y favoritos Si os ha gustado Y dad un like Por la torre que no había mujeres Al final Muy a mi pesar Pero bueno Que vamos a hacer Ya Ya encontraremos Encontraremos mujeres En esa botella Así que bueno gente Ya en el próximo capitulito Nos vemos Adiós Hasta luego Hasta luego También Y ya está Y ya está Y ya está